bienvenidos a un video mas causitas hoy vamos a ver a la viborota a la diva de los cobras a al al si por pendeja me cago por cabrona me levanto al serpente o causitas la figura es una exclusiva del hasbropost.com siento yo que al 92 dolares es un precio algo elevado ya que hace unos años nos dieron el maestro Javier por 40 dolares pero pues bueno se entiende la inflacion claro pero también digo que ese es un set que no merita el precio esta chingon lo que quieras pero siento que es un precio algo elevadito por ese set pero tristemente es un set que si eres coleccionista de G.I.O hace falta espero para la bandita que no puedo conseguirlo a precio decente espero que mas adelante al menos salga el serpente claro que no creo que vaya a salir con la nave de este wey pero al menos tener el serpente ok porque realmente vamos a ser honestas muchos de nosotros que no tenemos el espacio o si tienes el espacio que chido pero si no tienes el espacio esta cosa se va a ir a la caja nada mas vas a poner al serpente ahora ahi con tus figuras corrijanme si estoy equivocada espero estar equivocada ok la figura causita trae unos unos accesorios medio chidos un accesorio que al menos en mi figura esta defectuoso y me voy a contactar con con los pendejos de Hasbro pero y el y lo raro es que el accesorio defectuoso es el que vino de caja estoy hablando de este ahorita ahorita les voy a decir que onda con esa madre y les voy a decir que efecto tiene ok pero bueno aqui esta el serpente en su gloria que accesorios trae pues trae una espada trae su el baculo ese una garra la cobra esta bien chingona y este accesorio me gusta un chingo causitas se acuerda cuando salió a este wey que se agarró la viborona y y se le puso bien pies a la pinche vibora y se le aventó creo que al albazuca le enterró la viborona este albazuca eso me gustó un chingo eso yo digo que se vio chido no quiere enfocar la chingadera esta compas en serio que pinche iphone pinche iphone no quiere ahí esta ah ya ya enfocó la mierda del iphone pero bueno ahí esta no 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 quiere enfocar esta chingadera ahí esta pero este accesorio me gusta bastante algo inútil pero me gustó un chingo eso ok vamos a contar todos los accesorios que trae ok contando los accesorios del de la carroza esta son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho accesorios noventa y dos dólares ocho accesorios pero bueno ok con que empezamos comisitos vamos a empezar vamos a empezar con el con la figurona con el papi papi chulo con el la luchona el madre y padre ok vamos a hacerle un zoom seis y adorable vamos a ponerlo a este lado vamos a ponerlo al cena le hacemos el zoom seis y adorable ajá ajá vamos a dejarle los brazos y chéquense nomás algo que me gustó y no la cara la cara esta chiquilla lo malo es que esta muy esta muy rosa el compa esta muy rosilla wey pero bueno chéquense nomás el detalle que tiene en los brazos si pero parece una pinche vibora este vato y ahí si me quieren regalar el serpentor el 25 aniversario se los se los acepto claro que si los pelones los pelones nos tenemos que apoyar entre nosotras en la capa parece papel del baño cositas dime si o no pinche charme le viene guango ajá ahí está y la madre esta se le quita y le pone la cerrada pero cual es el punto de que así no así no me gusta que sea así chiquita me gusta me gusta que así pues así grandota tan gruesa así se así está chida la madrinola esta no viene nomás viene nomás quien pompo quien pompo pero bueno cositas vamos a quitarle sus accesorios vamos a darles una pajarada gacha mente gacha y aquí tenemos la espada el primer accesorio que vamos a mostrar la espada vamos a poner un poco más de luz se me figura al a Conan se acuerdan con el bárbaro es el arlondo suárez de grete bueno no también tiene su su baculo le falta sombreado claro que sí digo no es como que estamos pagando casi 100 dólares por por la figura verdad no se preocupe jazbro no se preocupe eso esté malvado eso esté fellito aquí tenemos la corona esta me gusta que tiene pintado esto como la boca de la cobra le sigo un poquito sombreado cualquier madrecita chula la figura y la cobra esta a mí sí me gusta esta cobra ok y pues el último accesorio y no no tiene articulación ok yo pensé que al menos tenía en la boca pero no tampoco tiene articulación en la boca el problema que tengo con la madre esta amigos es que esta cosita la la hendidura esa donde bona o sea la madre esta chingadera el pegue este este está más cortito mire vamos a vamos a quitarle esta madrinola y espero que me entiendan la referencia se me acuerda se me figura a Hannibal la película de Hannibal cuando se comió el cerebro de este de Ray Liora vamos a ponerle esta madre se le pone en dos partes se le mete ahí ahí ven y los lo estoy apretando si ven queda ese espacio lo que tengo que hacer es meter la cabeza apretarle así como lo que estoy haciendo y hacerle para abajo pero queda o sea como explicarles si ven ese eso verdad o sea no entra y con esta entra vamos a chingada entra bien se siente como que tiene como que tiene algo no sé que es lo que tenga pero esta le topa ahí adentro y se ven iguales pero como que le topa algo a la chingadera pero bueno lo bueno es que esta si entra y esta cabeza o esta corona la articulación a la figura a la cabeza porque esta le quita la articulación al menos al 90% por lo tanto duele si pero a la vez pues que chido verdad ok vamos a quitarle la ajajajaja el zoom se dice adorable la luz tantito para allá ahí estas ahí quedo bueno la articulación causitas puede haber la articulación en la cabeza hasta allá hasta acá hasta ahí hasta ahí y de quien pompo ok articulación juan gabrielesca no me vuelvo a enamorar 360 ahí ahí si tiene articulación tiene articulación 360 ok nada más hay que moverle la la capa se le quitan a su weber no se le quitan ok articulación en su bice tiene dos puntos de articulación en su codo claro que si 360 y la pelona es fea de mod está horrible de modos hay serpentura ahí destru para ahí para acá ajajaja para frente hasta ahí para atrás hasta ancena ok sus piernas tiene articulación esa que no me gusta la articulación que es ajá no me gusta eso yo sé que lo hacen para que tenga un poco más de rango de movimiento pero no me gusta tiene articulación en su muslo tiene dos puntos de articulación en su rodilla ajá ajá pantorrilla toda articulación que tiene y toda articulación que tiene la bichota que me hubiera gustado que tuviera sombreado caositas sombreado ok ay no sé creo que sí lo dije pero esto que tiene aquí este eso que le falta tanto verde tanto dorado ahí eso le hice yo de penejo cuando saqué la figura del paquete bueno ok vamos a quitarlo y ahora sí vamos a la nave caositas la súbete a mi moto ajá ajá no me gustan los yayos con quién lo puedo poner con los con los con los star wars copitas este queda chingón con star wars pero bueno ahí lo tenemos la la estamos usando son seis adorables chequense nomás ahí se ven los el el panel ajá 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 yo pensé que es como planetas pero no la cobra les digo la cobra me recuerda al al no sé qué tanto pedo trae con esa que dentro tiene una una boca una una boca una pistola pero realmente no sé cómo cómo moversla tengo que meterle el dedo y jalarle para abajo y moverle moverle y ahí queda la pistolilla pedorra esa ok parece que hay un accesorio esto me encanta amigos eso es me recuerda un chingo mi infancia estas las las calcomanías me recuerda un chingo mi infancia eso era de lo que más me gustaba de los sets era poner las calcomanías claro que se las ponían del nabo pero se las ponían esta cosa me gusta también la turbina esta me gusta que se mueva ok todo eso quita estas madres se quitan las pistolas como ya vieron pues se pueden quitar no sé cómo moverle el tren de aterrizaje yo siento pensaba que había una una palanquita o algo para moverle el tren de aterrizaje tristemente no lo hay pero bueno esta madre está bien dura esta chingadera se va para enfrente la chingadera pero bueno ya lo tenemos las las calibres 50 las browning vienen en dos en dos en dos piezas la quitas así ajá y le quitas el las balas también ok vale la pena el set pues ay causitas es que solamente si 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 sudas dinero si sino como que no sé causitas que opinan a ustedes ustedes son los que pues es que realmente miren como ya siempre digo yo eso yo no soy nada yo soy yo soy polvo en el viento hombre es todo lo que soy yo nada más doy mi opinión ustedes saben que hacer con el dinero que les que les da su linda madre les da su lindo padre o se ganan como como sea ustedes saben que hacer verdad pero pues ahí está ay es que si no sé como que como que ahorita si ya teniendo la frente de mí ah pues que chido que chido verdad y él tiene esto tiene esto esta cosa le quita y eso y es el otro y cheque es este wey que me agarra la pelona y que se le pone tiesa a la víbora y y pues que chido verdad pero pues también te pones a pensar y ay bueno metes dos dólares por por un juguete como que le porque quieras o no es un juguete pero bueno pues eso luego repito no sé para qué chingas esta esta madre aquí esto ay pendeja ay estúpida güey la resbalosa que le quebré que le no le quebré nada ay ojalá y no ay ojalá y no ay ay santa virgen de la panocha prieta ay lo pones con tus figuras de Star Wars ay ay Star Wars y se ve bien chido se ve saben con quién queda con madre lo quería agarrar nada más para el video pero se me pasó con el el Boba Fett el Boba Fett el de Mandaloriano el el monje loco hombre ese güey el monje moco ese güey ese güey queda con madre con esa figura no sé a lo mejor nada más soy yo haciendo yo verdad pero yo digo que se ve chingón pero bueno cositas esa ya cuestión de a ustedes saben con quién si queda de poca madre y no pueden negarlo nadie lo puede negar con las figuras de Fortnite las no importa sea Jazzwares sea Hasbro lo que sea queda con madre cositas con la de esas si queda de poca moders aquí tengo una luz pero bueno valedores mis pibes me retiro le voy a una sombrerita no mejor no mejor mejor a él le dejo porque no lo voy a cajetear y chingue su madre la América verdad pero bueno arriba los pelones cositas por su atención muy todo obrigado